Bueno, decía mi compañero en esfera, y lo voy a repetir en castellano, a quienes suscribimos este manifiesto somos personas que hemos sido encarceladas o hemos vivido el exilio desde la época francista hasta hoy en día. Consideramos que nuestra lucha respondió al mismo anhelo de libertad y justicia para la euskalería que mantiene en la actualidad a centenares de vascas y vascos en prisión o en el exilio. Entendemos que vivimos un tiempo de esperanza, que el momento político actual está abriendo las puertas a que, de manera definitiva, se dé una solución democrática al conflicto que durante tanto tiempo viene sufriendo fiscalería. De modo que las nuevas generaciones no tengan las cárceles como probable destino por el compromiso hacia su pueblo. Consideramos que es responsabilidad de toda la sociedad vasca hacer posible un futuro sin sufrimiento y sin más represión, siendo imprescindible abordar las causas y las consecuencias del conflicto. Así, los y las presas y los exiliados deben volver a casa junto con la superación de las razones que les ha llevado a esta situación. Y por ello, es importante impulsar en todos los pueblos movilizaciones constantes y efectivas que tengan.